. 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 Sigue, 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 ahí, ahí, perfecto chicos, buenos días, buenas, buenos días, eh, chicos Ya te di que no te quiero, no te quiero Bueno, y si te ha gustado el vídeo te agradecería bastante que lo compartieras con algún colega o algo No, no, y si estás esperando las tomas falsas no hay en este vídeo ¿Por qué? Porque no Bueno, venga Hola, buenas tardes Me gusta ver, chicos Me cubro yo una paja ¿Quieres que te la supo o qué pasa? Frena por favor que me has destrozado los pins realados Frena, frena, frena Joder, que mal lo que soy, joder Wow ¡Qué dijo! ¡No! ¡Pё Çok! ¡No! ¿Chien!